Hay un solo lugar en el mundo que lo tiene todo. Hay un solo lugar en el mundo que lo tiene. Hay un solo lugar en el mundo que lo tiene todo. Todas las variedades de animales están resumidas aquí, en Perú. Hay un solo lugar en el mundo que lo tiene todo. ¿Cuál gigante catálogo nos muestran su recorrido, costa, sierra y selva? Ríos, lagos, cordilleras. Cañones, bailes, costumbres, comida, bebida, ritos, culturas. Monumentos históricos envueltos en magia. Desde las playas hasta la nieve. Desde el desierto de Sechura hasta la cordillera de los Andes. Desde los flamingos hasta las llamas. Desde Paracas hasta el lago Titicaca. Desde la marinera hasta el alcatraz. Desde el ceviche hasta el ají de gallina. Desde la chicha de Jora hasta el pisco. Desde la algarrobina hasta el ayahuasca. Desde el señor de Zipán hasta Machu Picchu. Todo, absolutamente todo, resumido aquí, en un mismo lugar. Perú. Perú, país pluricultural. Perú, el catálogo del mundo.